A pocos días de que se concluyan las campañas más importantes de la historia del presidente del PAN en Aguascalientes, Gustavo Baez Leos se dijo convencido de que el próximo 6 de junio, Acción Nacional se llevará el carro completo, ganando los 11 municipios y los 18 distritos. Acción Nacional contará con más de 3.000 representantes de casilla para el día de la elección. Aunque estamos seguros que así están capacitando sus estructuras, hoy vengo a decirles que en Acción Nacional y el día de ayer por la noche, y estamos muy contentos, hemos llegado al 100% en los registros de nuestras estructuras de RG y ABC. Por su parte, el senador Damián Cepeda, al hacer uso de la voz, se dijo orgulloso de que Aguascalientes siga marcando la diferencia y felicitó al presidente estatal por su desempeño durante este complicado proceso electoral. Aseguró que el gobierno de Morena ha llevado un retroceso en materia económica, empleo, seguridad y salud, lo que se traduce en 50 millones de mexicanos que no les alcanza ni para comer. Es el siguiente, estamos en una gira nacional visitando distintos estados de la república para hacer una alerta a la ciudadanía de México sobre el peligro que tenemos para nuestro país y la importancia determinante que tiene la próxima elección. Déjenme decirlo de la siguiente manera, yo me gusta hablar de blancos y negros, no tengo muchos pelos en el lecho, digo las cosas como las veo, y déjenme darles mi opinión personal. Es un desastre absoluto el gobierno de Morena en este país. Somos un desastre absoluto los gobiernos de Morena, tanto en el federal como en el local en este país y no podamos permitir que continúen llevando a México a la vacuna. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.